Entonces nos vemos obligados a pasar su carril para tratar de tomar uno que... Ingresar al carril del medio, muy bien, lo estamos en contacto, perfecto. Si ellos se le desearían sus líneas, por ejemplo, acaba de subirse mi hija a uno que decía San Francisco, y la línea de ese bus era hasta el Estado Mayor, y dijo, no voy a ir hasta el Estado Mayor. Entonces yo quisiera que la... Vamos a tomar en cuenta, Reino, le agradezco. ¿Quiere que circular con cuenta de gente aquí a la posadera? ¿Cómo están amigos de todo el país? Lo que les quiero mostrar en este inicio de semana, miren lo que tenemos acá, y es que se ha producido una múltiple colisión en el carril de bajada de la autopista La Paz del Alto, donde se han visto involucrados este bus de transporte interdepartamental, como este otro minibus de transporte público. Hay un tercer vehículo que también ha sido afectado, se los muestro en este momento, ahí está en la parte baja este minibus blanco, el cual ha sido también golpeado por alcance, y es que se cree que en un freno de golpe del vehículo que ha sido dañado en la parte inicial, pues estos otros dos vehículos no les ha quedado de otra que por alcance colisionar, como ustedes lo están podiendo ver. El más afectado es el minibus que ha quedado en medio, como también el bus de transporte interdepartamental. Ambos vehículos están en medio de esta vía, en medio de los cuatro carriles que se tiene en la autopista La Paz del Alto, para quienes están circulando a esta hora, tomen en cuenta. Vamos a salir en vivo con nuestra señal. Atentos, por favor. ¿Cómo estás, Héctor, amigos de todo el país? Una vez más, para mostrarles lo que está ocurriendo en la autopista La Paz del Alto, en el carril de bajada a la altura de la pasarela de lo que es Lava Lvivian, para que lo tomen en cuenta quienes están, pues, descendiendo a la sede de gobierno. Ha habido una múltiple colisión que ha involucrado a varios vehículos. Como se puede ver, acá tenemos a un minibus de transporte público y lo propio también a un microbus de transporte interdepartamental. Hay un tercer vehículo que está en el otro sector, más abajo de donde nosotros nos encontramos, en la pasarela, y es que habría sido, pues, un freno que habría ocasionado que los vehículos, pues, por alcance colisionen, como lo puedes ver. Aquí hay otro minibus, el que estaba en la parte frontal. Varios vehículos, los cuales han quedado, pues, con daños materiales, como puedes ver el parabrisas trasero, como también lo que es el parachoque. Héctor, te escucho. Lo que pasa es que el vehículo que estaba por delante, el minibus que te he mostrado anteriormente, ha frenado de golpe y esta situación ha hecho que los vehículos que estaban por detrás no puedan frenar y han colisionado. Ha sido una colisión por alcance, así nos han informado las autoridades de tránsito, quienes también están retirando los vehículos por el gran congestionamiento que se está generando en la parte baja. Nos han pedido que colaboremos también con esta situación y es que entre que los vehículos están congestionados, también hay pasajeros que quieren abordar los minibuses para evidentemente cumplir con sus actividades. Daños materiales de consideración en los tres vehículos, Héctor. Alguna contusión nada más leve por el sacudón y el golpe, pero afortunadamente no se ha requerido de mayor auxilio. Se dice pasajeros que estaban dentro de los tres vehículos se han retirado por su cuenta, alguno que otro en un vehículo particular también, pero nada de gravedad al momento. Lo que se está intentando es descongestionar la vía ahora que ha llegado el personal de tránsito, Héctor. Terrible la congestión que se está dando. Ustedes lo están pudiendo ver, es la vía de descenso, es el carril de bajada que se tiene acá en la autopista La Paz, El Alto, por detrás también hay una ambulancia que está intentando circular. Por otro lado, el gran número de ciudadanos peatones que quieren abordar algún vehículo de transporte. Y esta situación se está generando acá en la autopista La Paz, El Alto. Nosotros despertamos con este tipo de imágenes, amigos. Gracias por acompañarnos en este despacho que estamos teniendo al vivo. Acá estamos en la autopista La Paz, El Alto, para que la gente lo tome en cuenta. Cuando está despertando la ciudad, mucha gente se está trasladando a sus actividades cotidianas y pues se está dando esta situación debido a esta colisión múltiple que se ha generado. Afortunadamente ya se está retirando el minibus, el mismo que se ha visto involucrado en este siniestro vial. Y ahora se quiere retirar lo que es el bus de transporte interdepartamental de servicio El Alteño. Así que lo que usted está viendo está ocurriendo en este momento a tomarlo en cuenta también para evitar cualquier tipo de situación y perjuicio. Dejamos con este tipo de imágenes. Bien, vamos a descender. Vamos a bajar la pasarela donde hay bastantes personas que están circulando. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta transmisión. Vamos a hablar un poco, intentar hablar con el chofer, con los transportistas también. y también recibir pronto algún informe policial. En unos segundos más vamos a estar intentando llevarle la información. Así que a tomarlo en cuenta. Nosotros vamos a cortar esta transmisión. Pues estamos continuando con nuestro trabajo como corresponde y pues ya vamos a tener mayores detalles en nuestros noticieros al día. Gracias a la gente por seguirnos. Tenemos más de 70 personas que nos están viendo en este momento. Y ahí le vamos agradeciendo a la gente. Reciban un saludo. En muchos minibuses seguramente vamos a estar nosotros viendo qué es lo que se puede hacer al respecto. Muchas gracias por seguirnos en esta mañana. Recibo un fuerte abrazo y vamos a estarles informando. Hasta cualquier momento. Así abrimos la semana. ¡Gracias! 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 Gracias.